Bueno chicos, aquí estamos en un nuevo video, aquí estamos jugando Minecraft Este... Les voy a enseñar ahorita mis casas Que tengo, creo que tengo casas Si, mis casas que tengo Aquí en este juego Estoy haciendo un survival Pero... Pero bueno Les voy a enseñar mis casas Que tengo, se está cargando Me voy a dejar un poquito de volumen Ah, mira, aquí estoy en mi casa Lo voy a poner en creativo para que lo vea mejor Déjame ponerlo Creativo Aquí no Acá, voy a ponerlo en creativo Settings Ok, perfecto, aquí está Aquí está Creativo Y ya estoy creativo Me imagino Si, ya estoy creativo Perfecto ¿Quién me quemó mi casa? Oh, ya sé qué fue Fue una vida mía Déjame cerrar Poner acá Y ahí no se puede Entonces déjame Esta es mi casa aquí Puedo poner acá De mi casa Perfecto Perfecto Aquí está mi casa Abajo está mi casa En el agua Aquí están mis caballos Le voy a enseñar Le voy a enseñar La casa de abajo Espérense un momento Ok, ya Listo Dios Dios Que me ha quitado Mi amigo Ok Esta es la parte de abajo Aquí tengo Mis cosas Cofre Voy a poner así Voy a poner así 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 Aquí no Como puedes ver Puedes ir abajo Porque hay algo abajo Hay como Ahorita les enseño Que hay abajo Y pongo esto Era blanca Pero lo voy a poner azul Creo que se ve más bonito Para mí No Perfecto Listo Ahora les voy a Este primero Esta es mi casa Que esto de aquí Es los muebles Un cofre aquí La mesa Este Eso Hornos Mesa Estoy en survival Es para agarrar Agua 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 en el bote En eso Entonces Para agarrar agua Y eso Ok Déjame poner acá Perfecto Ahora les voy a enseñar La otra casa Que tengo Bueno No he terminado Esta La escalera Y aquí es donde Yo duermo Mi cama Otros hornos Otro cofre Librería Luces Y Ahora Subimos Esta es una alfombra Esta es una alfombra Aquí Aquí están mis caballos Como ya les dije Un cofre ahí Que es donde tienen la comida Ahí está el agua Aquí Aquí ahí Necesita Un Uno de estos Uno de estos Y Tú subes Por acá Ya probablemente Están viendo eso Que están ahí Eso Eso es para Ya les voy a enseñar No les puedo decir Esto va lento Va lento Va lento Va lento Perfecto Ya va a subir Listo Sale Está perfecto Estamos eso Aquí están las escaleras Eso es para Hacerlo con las flechas Mira Ustedes le hacen así Y sale una flecha Ustedes le hacen Así Y sale una flecha A ver Entonces Ya Aquí Está Mi otro Mi otro caballo Que este es el que Más uso Porque este Se comporta mejor No sé O sea No se No se escape Va y eso No lo dejo Pero Ok Aquí Es como algo No podemos ir para abajo Es como algo Es como Para sentarse Para tomar Para ver el amanecer Para allá Buenas vistas Arriba de la casa Una fari Farola Farito ¿Cómo le diga? ¿Cómo le diga? ¿Cómo le diga? Farola ¿Cómo le diga? Dicen Bueno En fin Aquí tenemos a mi perro Con su collar Con su collar azul Morado Perdón La mesa Del cantamiento La mesa La mesa La mesa Del cantamiento Una luz Esto no sepa Que Realmente Así que me lo dejen Por los comentarios Los que juegan Minecraft ¿Para qué se hace esto? Me agrasteo Dos hornos Mis camas Mi gato ¿Verdad Gatti? ¿Qué se dice? Mi gato Para hacer Para hacer Con Para hacer ¿Cómo se dice eso? Con las botellas Para hacer Veneno Y eso Para pintar mis cosas Y Aquí Un cofre Perfecto Ay Dios Rompí esto Que si soy En Este Perfecto Dios Justamente Ahí no quiero ver Menos mal Que tengo ese árbol Aquí No Partico un poquito Eh No te vayas No te vayas Llévame contigo Llévame contigo ¿Para qué me monta? ¿Para qué me...? Chao No me importa Amigos Tengo Para volar No me importa Chao No te necesito Ahora voy A hacer Que haré Que haré Que haré No sé que voy a hacer Voy a sacar Para Va a sacar A mis caballos Para que vean Como Como se comportan Pero primero Lo voy a sacar A él Para que vean La diferencia De él Y los otros dos Miren Aunque no sé No sé si hay diferencia Pero Yo siento La diferencia Y es muy importante Para mí Miren Acá Tú lo puedes saltar Tú te mueres Es verdad Que tú te mueres Para el agua No te mueres Ven para acá Ven para acá Ven Que vengas Para Para Se me salió el 60 Que es perfecto Viste Cuando lo agarro De la tira Si No se va O sea No se va Para la otra La otra Vía ¿Por qué te duele Cuando me monto? Ah Es como si No No te metas En el agua No te metas En el agua Si Puedo No 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 Perfecto Perfecto Ya Ven Cabello No te notas Conmigo Ven Necio Ok Perfecto Ven Por acá No Perdón 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 Perfecto A ver Que pasa Si Subo Con el caballo Agarrado Yo creo Se va a morir Yo se Pero Dios Se ve rosado Las nubes Yo se que se va a morir Pero Bueno Vamos a ver Si cae en el agua Hasta todo lo que pueda Qué pasa Pero Las nubes